Hola que tal amigos de Canal 13, hemos llegado hasta uno de las locaciones de Amor a la Catalán para conversar con todos los protagonistas de esta tremenda historia que se toma el 13 desde el domingo 7 de julio, no se lo pierdan, vamos a conversar con todos ellos en este enlace Y Pin Montané, oye, pintacho ¿no? ¿Qué tal? Es que hace frío Oye, ¿cómo se viene esta teleserie, este personaje nuevo con el que vas a encarnar en esta nueva puesta de Canal 13? Bueno, mi personaje es Lucía Fernández, una niña muy engreída que quiere conseguir lo que busca en la vida, que es casarse Algo muy distinto a lo que he hecho hasta ahora, comedia, entonces estoy muy emocionada que la vean Oye, la gente estaba preguntando en redes sociales un poco, ¿cuál es tu amor? ¿A quién vas a enamorar? Mi osito, mi osito es Matías Anle, Rafael Catalán ¿Por qué la gente no se puede perder este tremendo estreno? Porque está increíble, está dinámica, está rapidita, está entretenida, con muchas sorpresas Personajes muy distintos entre ellos, muy cotidiano también, está imperdible Oye, la gente se va a reír, ¿o no? Sí, sí, comedia, se viene Se viene entonces, gracias Pin, nosotros seguimos conversando con los protagonistas de esta tremenda teleserie Que arranca el domingo 7 de julio Uno de los galanes, uno de los protagonistas de Amor a la Catalán Oye, la gente está ansiosa Sí, bueno, nosotros también estamos ansiosos, ya tenemos fecha de estreno Es el 7 de julio a las 10.35 de la noche después de Tele 13 Así que, se viene Oye, nuevo horario, una comedia romántica Hay un tema bien fuerte ahí, ¿ah? Un amor que no debiera ser tan amor Sí, sí, hay un temita ahí Pero en realidad la teleserie, como total, toca mucho el tema del amor Que creo que lo hemos perdido un poco en estas generaciones En las últimas historias que hemos contado Así que, vuelve el amor como ahí fuerte Oye, buen elenco, grande personaje ¿Cómo tal? ¿Cómo lo has pasado en este proyecto? Bien, lo hemos pasado muy bien Realmente hay una energía muy buena en el set Con Vicente Sabatini también Y con los otros directores Con Cristian y con Butch Muy buena onda Se siente que están todos remando por el mismo lado Y hay esa energía aquí Como que se respira buena onda Que hay ganas de salir al aire Así que, nada, estamos con muchas ganas Oye, tu compañera de labores La Dani Ramírez, ¿cómo ha sido ese trabajo? La Dani, con la Dani nos matamos de la risa O sea, tenemos muy buena onda Y, nada, ha sido un trabajo largo y duro Porque nos ha tocado grabar mucho Un poco llevamos la historia Una de las historias de amor principales Entonces, nos toca todo el día Entre que pelear, entre que mucho romance Hay de todo aquí Invita a la gente a que no se pierda esta telecere ¿Y por qué? ¿Por qué, Kellen? Bueno, los dejo invitadísimos A que no se pierda en Amor a la Catalán Realmente está muy buena Viene cerca la recomendación Pero, pero no, no Está muy, está interesante Como les decía A toda la gente enamorada del amor Le va a llegar Así que, bueno Todos vivimos el amor de alguna forma Y creo que es ahí donde el público Se va a identificar Así que los dejo invitadísimos A que no se la pierda Listo, ahí está la invitación de Matías Sález Nosotros seguimos conversando acá En Los Buenos Muchachos Junto a todos los protagonistas De Amor a la Catalán ¿Cómo se viene desde la serie? ¿Qué va a tener? ¿Vamos a relajarnos un poquito más en la noche? Sí, absolutamente Un momento de distensión De mucha entretención Hay hartas cosas por las que reírse en esta teleserie Muchos conflictos Muchas cosas ridículas también Nosotros lo estamos pasando bien Así que vamos a tratar de traspasar eso también por la pantalla ¿Esto va después de la noticia? Sí, sí, vamos a hacer teleserie nocturna Yo sé que la habíamos presentado como una teleserie vespertina Pero se hicieron unos ajustes Así es que vamos a hacer nocturna Y vamos a ir de lunes a jueves Después de Tele13 Oye, ¿qué cualidades tiene tu personaje? ¿Con qué va a sorprender a la audiencia que está viendo usted? Uy, mi personaje es la hija mayor de una de las familias de Fernando Catalán Me llamo Danae en la teleserie Soy hermana de Daphne Que es la que tiene el conflicto de enamorarse de su hermano Mi conflicto no va por ahí porque Mi personaje tiene problemas en cuanto al amor Nunca pololeado de hecho Y ya tiene 30, más de 30 Entonces, y vive con su mamá Y nunca pololeado Y nunca se ha enamorado Y está enamorada además de un chico que está enamorada de su hermana Entonces, por ahí va el conflicto de ella Pero es una sorpresa El que sepan por qué no le resultan las relaciones con el hombre Porque tiene unas cosas especiales esta niña Oye, domingo 7 de julio y gran elenco, ¿no? Sí, está súper bueno el elenco Y está muy entretenido cada personaje Todos hemos tratado de darle ciertas cosas Un tanto arquetípicas porque es una comedia Pero también como muy afinaditos En cuanto a lo que queremos hacer en el colectivo Así que está entretenido Se viene con todo Sí, absolutamente No se la pierdan El domingo 7 de julio los quiero todo Y después de Tele 13 Viendo Amor a la Catalana Calanes de esta nueva puesta de Canal 13 Oye, Amor a la Catalana Tremenda teleserie Y por favor miren la vida Tremenda facha, ¿o no? Se pasaron, ¿o no? Oye, Antonio, un poco hablemos de tu personaje ¿Qué tiene? ¿Qué condimentos tiene en esta panadería? Puta, Lucas Vidal es mi personaje Es un empresario oportunista Muy cercano al protagonista Quien es prácticamente el dueño de esta panadería Y hay que decir que es un cabro sin moral Él está buscándosela Tratando de ser el winner de la situación A como de lugar, acerruchando a quien sea Vidalgo a que no se pierda en Tele 13 Chicos, vamos, por favor No necesitamos decir más O sea, tenemos tremendo elenco Tenemos tremendo equipo Está maravilloso El texto Todo lo que hemos visto Mirá Nosotros que hemos visto y nos hemos leído mucho Nos cagamos de la risa Está increíble Perdón por decirlo así Pero es que está maravilloso Así que por favor No se la pierdan Denle una oportunidad El domingo 7 de julio después de Tele 13 Y no se van a arrepentir De verdad La gente se va a reír Va a disfrutar ¿Qué le recomendaría a la gente para el estreno? Es maravilloso Yo les recomendaría que hagan así como una buena tablita Con juguito, con cerveza Ahí al gusto de cada uno Quizá un poquito de pan por ahí Quizá una marraqueta Quizá una cosita ahí como para estar en onda Entrar en onda Y simplemente relajarse y disfrutar Eso es todo lo que tienen que hacer chicos Buen elenco, ¿no? Espectacular, espectacular O sea, un honor Estoy trabajando con Tamara Costa Con Fernando Clifes Con Cristian Campos Estoy trabajando con los directores El equipo Es pura gente más que capacitada Son históricos básicamente Entonces, digo como Si es que no Si es que no entramos por ahí chiquillos No sé qué les podemos ofrecer Grande Antonio Ahí se viene Tremendos personajes En Amor a la Catalana Nosotros seguimos dando vueltas por acá Por los buenos muchachos Conversando con los protagonistas De esta tremenda teleserio Esta fiesta continúa Porque En Amor a la Catalana Se viene con todo el domingo 7 de julio Y puras figuras acá Francisco Hola Una tremenda teleserio, ¿no? Sí, se viene con todo Para toda la familia No se la pueden perder Está llena de sorpresitas Así que yo creo que todo el mundo La va a disfrutar mucho Vamos a reírnos Sí, está bien Hace falta en la noche Reírse, disfrutar, relajar un poco El peso del día Echarse en la camita A prender la tele Y cagársele risa un rato Oye, tu personaje ¿Qué cualidades tiene? ¿Llega un nuevo galán a Canal 13? Mi personaje No sé si es tanto un galán Yo creo que más bien Es un personaje que viene Un poco como a desordenar la cosa A desordenar la familia La oveja negra de la familia Digámoslo así Así que va a estar bien entretenido eso Oye, gran elenco Ah, Tamara Costa Catalina Guerra Tremendo, tremendo Compañeros y compañeras De las que estoy aprendiendo todos los días Así que ha sido realmente Un privilegio estar acá ¿Tu última invitación A esas chiquillas que están ahí Justo detrás de la pantalla? Yo les diría que por favor No se pierdan Esto va a estar increíble Para toda la familia Con sorpresas Con risa Con llanto Con todo Así que No pueden dejar de sintonizar Ya lo saben La invitación está hecha Estuvimos con todos los protagonistas De esta tremenda teleserie Que se toma Las noches de Canal 13 Domingo 7 de julio Después de Tele 13 Imperdible Amor a la catalán En la puerta del horno Se quema el pan De lunes a jueves Después de Tele 13 Por el 13 Gran estreno Domingo 7 de julio Después de Tele 13 Después de Tele 13